Y ahora vamos a bailar todo el mundo, dice ¡Fueron ser! Inteligente No es aquel que tiene muchas ideas Sino el que sabe sacar provecho De las pocas que tiene Sionero y señor del sexo a Saúl Rosales ¡Más irá! ¡Ese sexo macho! ¡Como! Y ahora somos la orquesta Linda Andina del Amor ¡Ay no pues! ¡Colaboren! Mira lo que has hecho mi amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños He caído en la perdición ¡Borracho! ¡Por un mal amor! Mira lo que has hecho mi amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños Por culpa de tus engaños He caído en la perdición No sé en qué estaba pensando al momento de enamorarme de ti Dime mi amor Dime mi amor ¡Le levanta la perdición! ¡Todo el mundo! ¡Ay chiquita bonita! ¿Qué crees? Que por el corpito que tienes Por ese bello rostro Voy a llorar Por favor Por favor Si supieras de amores Quizás Hubieses quedado conmigo Pero no ¡Ahora! ¡Oye la mujer! ¡Oye flaquita! ¡Déjame decirte algo! ¡La felicidad no vendrá hacia ti ¡Vendrá de a ti! ¡Si o no! ¡Mil Rosales! ¡Mex! ¡Muendo Pista Internacional! ¡Hasta el vino! ¡Papá! ¡Como dice! Mira lo que has hecho mi amor Por discúlpalo y tu amor Por discúlpalo y tu traición Por discúlpalo y tus engaños He caído en la perdición Por tu culpa ahora gasto ¡Tomo me borraste en las fiestas! Mira lo que has hecho mi amor Por discúlpalo y tu amor Por discúlpalo y tu traición Por discúlpalo y tus engaños He caído en la perdición Nunca pensé que tus engaños Amaba sabías que te adoraba ¡Como me has engañado! ¡Felicido! 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 Salud, salud Queridos amigos, brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidar ese ingrato amor y nunca más volverá a quererlo Nos tomamos una caja, una torre, un escambionante de cerveza Si nos damos a un Rosales Y llegó el padrino, el chupaduro, el chupaduro, míralo, 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 pues El padrino de Monta Rodinino y Julián Návez Purita la selva San Chamayo Oye, y que venga la cervecita, va soñando Somos borrachos pero buenos muchachos Somos borrachos pero buenos muchachos Somos borrachos pero buenos muchachos Borrachos ¿Qué podemos esperar más? Si estamos bailando Con lina, lina del amor Volviendo la cadera, cintura, con bromo, mozito y chiquita Leidy, Lesslie, Heidi y Ricardo La familia Niño Andrade, Bartongos S.E.V.A. Estudio En el Florencio Solo los mejores Que, que, que Sa, 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 saúl Sa, 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 saúl Sa, 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 sa Saúl Con sabor Esta cosa está Buenaza Somos lina andina del amor mamacita ¿Para qué más?